Everything's so unexpected, the way you write it, left it So you can keep on shaking it Never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Me, bonita Me, de casa Shakira, Shakira Oh baby Chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron, la blanquita y la morena Porque con todo esto mami que usted tiene Y yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Y me pide que, un latirazo Sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una le pataro Ay, yo, el perreo lo controlo No tal Ok, ok, ay, ay, ay Que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene el de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la... Después de la disco nos vamos a... Calladito que ninguno se puede enterar Chantándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo era pa' mí Para o peito e o primero Vai mostrar o peito e pra mim Impinue esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada em mim Eu nunca vou sozinha Vou tirar sua louca Vai mostrar o peito e pra mim Impinue esse rabetão Ela já tá louca Para o peito e o primero Vai mostrar o peito e pra mim Impinue esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada em mim Eu nunca vou sozinha Vou tirar sua louca Todas las veo buenas Si bebo ron La blanquita Y la morena Uh, uh, uh Tu sueño te rea Toma, tu si tanta la plata Como vas Después de la disco nos vamos a... Calladito que ninguno se puede enterar Chantándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo era pa' mí Head, shoulders, knees and toes Head, shoulders, knees and toes Head, shoulders, knees and toes Head, shoulders, knees Turn around and bend Pa-pen, 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 pa-pen